Cintura, canción director, productor, humanitaria y la más joven de la canción de la canción latina, inductee, Erika Ender. Ha batido todos los récords como compositora en la historia de la música. Una de las 25 mujeres más poderosas de acuerdo a la revista Ford. Latin Grammy, Latin Billboard, Premio Saskat, Monitor Latino y la musa Latin Songwriter Hall of Fame Award. La primera mujer panameña en recibir un Grammy. Para mí la música no es fama, no es dinero. Erika Ender es una de las compositoras más exitosas en la industria de la música como también una de las profesionales más versátiles en el mundo del entretenimiento internacional en el que se ha establecido simultáneamente como cantautora, productora, comunicadora y filántropa en sus 30 años de carrera. Nací en Panamá, ciudad de Panamá. Por dos meses no nací en Brasil porque mis padres hicieron toda la carrera allá y cuando faltaban dos meses para que yo naciera, le salió un nombramiento en Panamá y se vinieron para acá. Nací en medio del internado médico de ella, que le tocaba a veces rondas de 36 horas sin dormir, o sea que dormitaban los médicos en el consultorio. Por lo menos dos o tres doctoras que hicieron el embarazo a la par de mi mamá perdieron sus bebés y cuando yo nací demoro dos minutos cuarenta y cinco en llorar. Se supone que el niño apenas sale tiene que llorar porque si demora mucho puede venir con un problema y entonces yo bromeo diciendo no, es que estaba buscando la nota perfecta para entrar en el mundo porque yo soy artista. Exacto. Desde que era una pequeña, siempre intenté llamar la atención a las personas alrededor de mí porque quería expresar a mí tanto, y me encantaba cantar y danzar, y entonces cuando alguien vino a casa, me dijeron, ok, tengo un nuevo programa hoy día. Yo no pedía ni siquiera muñecas, yo pedía karaokes. Yo pedía pasar al frente cuando estaba en la escuela para que me dejaran cantar. Ensayaba durante toda la semana en mi casa el número que iba a hacer durante la clase de recreativas en el colegio. Siempre fui muy determinada. Imagina, desde los cinco años, llegando a una escuela, por favor, profesor, ¿puedo pasar en la frente? Que yo tengo una semana ensayando en mi casa, lo que quiero mostrar para mis colegas. Mi hermana era la que ponía el cassette 27 mil veces para que yo pudiera ensayar. Estuve en cuanto concurso infantil que hubiera ahí, estaba yo metida en todos lados. La primera canción que hice se llamaba Me voy de viaje, chau, chaucito, chauzón. Tenía nueve años y me iba para Brasil a pasar las vacaciones con mi familia. Ya se veían ahí los pininos que luego fueron siendo cultivados con el tiempo y que ya luego se volvieron una profesión. Desde toda la vida lo que quise fue cantar y componer lo que cantaba. Pero también soñaba con escribirle a otros. De hecho, tenía long plays de artistas que siempre lo cuento, como Chayanne, Sangre Latina, donde yo misma imitaba la firma de él y ponía a mi querida Erika, gracias por tus canciones, firma Chayanne. Lo mismo hice con Clans, Pandora, con todo el mundo. Hoy por hoy casi todos me han grabado. Realmente yo estoy haciendo de adulta lo que jugaba de nina. La familia falaba, ah, déjala brincar. O incentivaba, falaba, no, esa ahí va a ser cantora, compositora mesmo. Meos pais querían alguna cosa boa y certa para mí. Mi papá me empujó un poquito más y me dijo, dale, hija. Él incluso al principio de mi carrera en Panamá me impulsó mucho. Mi hermana ha sido mi otro yo toda la vida. Ha sido la que estuvo ahí en todos los ensayos, desde chiquita hasta cuando ya lancé mi carrera profesionalmente. Mi mamá era más como hija, estudiate un diplomita, traeme un diploma a la casa. ¿Cómo vas a hacer una carrera de esto? Es muy difícil la vida del músico y es muy difícil la vida de una compositora en un mundo de hombres. Entonces hacerlo era más complicado todavía. Pero yo soy necia. Y les dije, mira, vamos a hacer algo. Yo les entrego su diploma, pero lo mío es esto y voy a hacerlo. ¿Estudiaste algo? Estudié comunicación social. ¿En serio? Sí, entregue el diploma. Cuando yo era muy pequeña, recuerdo ver a Gloria Estefan y a Emilio Estefan en su momento tomándose el mundo con conga y recuerdo decirle a mi mamá, yo quiero que el mundo también cante mis canciones. Despacito, quiero desnudar cabezas despacito. Despacito definitivamente ha abierto las puertas a una nueva era de nuestro sabor latino. Entonces eso fue una gran inspiración en ese momento, cuando era una chica pequeña. Por eso se dice muy bonito. Toca, bajas, trabajarlo duro. Panamá todavía no tiene esa plataforma que nos permita desarrollarnos artísticamente como otros países la tienen. Entonces yo sabía desde muy temprano en mi vida que si eso no cambiaba, cuando yo creciera yo me iba a tener que ir. Entonces ellos vieron que no iban a poder conmigo. Lo que hicieron fue me dar los valores, las herramientas para entrar en este mundo y conseguir todo lo que yo tengo en base a mérito propio, a valores, a trabajo, a disciplina. Tú naciste en un hogar multicultural porque tu mamá tiene raíces del Brasil. Mi mamá es brasileña, de Bahía es brasileña. Todas las parejas de abuelos y bisabuelos casados de distintas nacionalidades. Por el lado de mi papá, el Ender es alemán, que fue casado con una italiana. Y el de la mamá de mi papá era asiático con español. Por el lado de mi mamá, portugués con francés. Mi papá es medio americano, medio panamaniano. Él nació en un recorrido en Panamá, pero en la zona de Canal. Y él estudió su escuela de alta en Nueva York. Él estudió medicina en Bahía, conocí a mi mamá, importó a mi mamá y llevó a Panamá. Mis padres ambos se enamoran cantando. Mi papá toda la vida quiso ser artista y se dedicó a la medicina. Mi abuela por parte de mi mamá era cantante de operetas y hasta el sol de hoy toda la familia vive muy unida a través de la música. ¿Cresceu con qué influencias brasileñas? ¿Vocé? ¿Comida? ¿Música? Mi mamá me pidió que a gente continuase con la lengua, con los costumbres, con la música, con todo en casa, morando en Panamá. Desde que se paraba a mi papá en la mañana hasta que nos íbamos a dormir, el tocadisco estaba puesto. Era normal, en casa, para escuchar todo el tiempo a Frank Sinatra, Nat King Cole, Richard Chamberlain. Cal Costa, Catano Veloso, Elis Regina, Roberto Carlos, Edith Piaf. Yo escuché muchísimo a Don Armando Manzanero cantando por los Panchos, por Eddie Gourmet y por Luis Miguel. Mi abuelita Aura, que era mi bisabuela, me ponía Carlos Gardel, Libertad Lamarque. Y al mismo tiempo, todo lo que escuché cuando crecí en Panamá, que es un mix de Caribbean, México, Sudamérica, todos juntos. De todo. Entonces, yo como era tan apasionada de la música y recibí tanta alimentación musical de tantos tipos, creo que aprendí a decodificar en lenguas diferentes y en géneros diferentes. De hecho, yo he escrito toda mi vida en inglés, portugués o español, que son las lenguas que se hablaban en casa. Y cuando me venía una melodía, automáticamente yo sabía que esa letra tenía que ser en portugués, por ejemplo. Eso es una dicha maravillosa porque me pusieron aquí en el disco duro una cantidad de información musical maravillosa que hoy en día lo agradece la profesional también, porque puedo ser versátil en cuanto a género gracias a lo que la niña recibió. Todas esas culturas y lenguas y la comida me ayudaron mucho a ver al mundo como un lugar y la música como un lenguaje. Todos tenemos la misma esencia, solo hablamos de lenguas diferentes y vemos al mundo de un ángulo diferente. Mucho más allá de las fronteras, las situaciones son las mismas, lo que cambian son los personajes, las nacionalidades, la forma de ver la vida, pero en esencia somos lo mismo. Yo digo que yo soy ciudadana del mundo y navego orgullosamente con bandera panameña, la bandera que defiendo y que amo con locura. Siempre reverencia a sus tradiciones, a su origen. Mi lado A es ¿Quién soy yo? Mi lado B es ¿Qué yo escuché para hacer esta? Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. La música en mi casa fue algo muy normal. Algo natural. Y yo me sentaba con los long plays de aquella época. Yo escuchaba los discos de Rafael canta a Manuel Alejandro, los Panchos cantan a Armando Manzanero, Feliciano canta a Rudy Pérez. ¿Quién es Rudy Pérez? ¿Quién es Manuel Alejandro? ¿Quién es Juan Carlos Calderón? Y me decían es el compositor, es el que hizo la canción. Y entendí también la importancia del compositor. Yo decía que importante, porque él es el que lleva el mensaje. Y estas personas cantan lindo, pero no saben hacer ese mensaje. Y desde chiquita yo dije, qué mágico, porque es tan mágico, pienso yo, conectar con el público, como poder hacer el mensaje que hace que conectes con él. Entonces yo dije, quiero cantar lo que necesito expresar y quiero ayudar a que otros puedan brillar, traduciendo emociones en letra y melodía, para que ellos puedan entonces llevar el mensaje. Cuando yo era 9, me recuerdo poner palabras y melodía juntos. Esa es una primera fase donde yo me encuentro, que yo digo, yo puedo juntar letra y melodía. Y yo me sentaba al pianito, bien empírica, o con la guitarra. Ya luego me viene la fase de cuando estaba en cuartos años del colegio, que la trigonometría pudo más conmigo que yo. Para eso está la calculadora. Para eso está la calculadora y las calculadoras no hacen canciones. Estábamos en clase y todos estábamos copiando lo que el profesor estaba dictando. Erika escribía y escribía y escribía y cuando terminaba la clase se acercaba a nosotras y nos decía, vengan que tengo una canción que escribí. Y ella estaba escribiendo sus canciones en medio de la clase y nos reunía todas y nos cantaba la canción. Fue en los corredores, en el patio y en los salones de mi colegio donde yo encontré mi primer público para mis poesías y canciones. Y fue cuando representé a mi colegio y cuando gané un concurso a nivel nacional de poesía que confirmé que estaba dando los pasos correctos hacia mis sueños. A raíz de la invasión se perdió la bandera panameña. Y yo le dije a mis estudiantes, por favor, quiero que me escriban un poema. Todo el mundo comenzó a escribir. Y veo la poesía de una niña llamada Erika Ender. Llamó a Belotti, Belotti, mira esta belleza de poesía. Dice, Belotti, no, no, no hagan ningún concurso interno, manda esa poesía. Bandera de mi patria, de mi patria querida, ¿qué será de tu vida? ¿Dónde te tendrán? Bandera de mi tierra, tal vez estás perdida. Tus vívidos colores, ¿en dónde se hallarán? Bandera, tú que fuiste pensada, elaborada y muy bien diseñada con ahínco y con amor, ¿dónde estarán ahora tus aires de grandeza? La obra de finese de María Sáenz de Amador. Y por ahí seguía, sin juzgar, contaba cómo es posible que te hayan robado y que la persona que te llevó no entienda tu valor propiamente. Entonces a la semana me llaman que la poesía de la niña había ganado. Esa poesía la leen en cadena nacional en los desfiles patrios y la bandera es de vueltas después en secreto de confesión. Yo lloré, no sé por cuánto tiempo, y mi mamá me dijo, hija, viste, cuando uno tiene el poder en la mano del arte, uno tiene que utilizarlo para el bien común. Y ese momento me marcó la vida. Corría el año 1992. Yo empecé mi carrera cantando tamboreras. Siempre mi papá, a pesar de que vengo de padres que son de distintas nacionalidades, me inculcaron mucho el fagot patriótico. La canción con la que yo debutó formalmente se llamó As Estado en Panamá. Hablaba sobre las bellezas de nuestro país e invitaba a la gente a ser parte de esa experiencia. La letra fue hecha por un amigo mío llamado Juan Carlos Candanedo, con el que estudié en la escuela. Él participa en un concurso colegial de poesía. Ese mismo concurso yo lo había ganado el año anterior a nivel nacional. Cuando él somete su poesía, queda de número 3 dentro del colegio. Y yo, indignada por ver lo linda que estaba la poesía, se la muestro a mi padre. Mi padre le hace una melodía. La profesora Elisa de Céspedes me abrió un espacio como cantante. Nos invita a ser parte de Sábado Sensacional, de su presentación. Sábado Sensacional en la era de las transmisiones internacionales. Desde el centro de convenciones Atlapa, en Ciudad de Panamá. Hicieron una coreografía de As Estado en Panamá, todo el ballet, y abrieron el espacio para que yo fuera la voz de esa danza y pudiera cantar esta canción para múltiples países. Ese tema y el video musical que también grabamos representó a Panamá en la Expo Sevilla durante todos los meses de su exposición. Estuve cantando en cumbres de presidentes, en congresos de turismo internacionalmente. Gané el Festival La Tamborera como mejor intérprete al año siguiente. Grabé La Parranda de Toby Muñoz, que se había grabado en los 70s. Cuando él lo graba 25 años después, yo fui la vocalista. Estuve en el Festival Oti como finalista. En ese lapso yo estaba en el escenario y se va el audio de la pista y me da por improvisar en el evento. Ahí había un productor de televisión y luego otros dos me estuvieron llamando también para decirme, oye, tú tienes mucha chispa, yo creo que tú deberías estar en la televisión. Y me llamaron insistentemente, yo les decía, mira, muchas gracias, yo la verdad es que no soy presentadora de televisión, yo soy cantante y me gusta escribir. Bueno, tanto me insistieron que uno de ellos llegó un día a pedirle permiso a mi papá porque yo era menor de edad, hice un par de pruebas en la televisión, entré en un segmento de un programa que se llamaba Son de Sabor y de ahí salto rápidamente a TVN porque cuando ganó el Festival La Tamborera le llevaba mucho la atención a Oscar Póveda que yo siendo una persona tan joven estuviera cantando típico porque en aquel tiempo el típico no tenía el auge que tiene hoy en día. A partir de allí me llama Netleman y me dice, te voy a pagar para que aprendas porque creo en ti. Entro a la televisión y en ese lapso resulta que Sibeles de Freitas, que hacía Salsarengue, se mueve a otro departamento y me dice, están buscando a la persona que va a acompañar a Jimmy Dawson para Salsarengue. Me quedo en Salsarengue y a las dos semanas deciden que iban a juntar Los Grandes de la Música con Salsarengue y luego se vuelve el mix del fin de semana. Y allí estuve como presentadora tres horas todos los sábados, justo antes de Sábado Gigante. Y producía, hacía de todo. Yo seguía haciendo música, yo seguía haciendo teatro musical, seguía sacando discos, pero estaba en la tele, hacía las dos cosas. Y le decía, mientras me permitan que yo siga cantando, y que siga escribiendo, pues yo sigo dando lo mejor que puede aquí. Y fue una súper experiencia porque hasta el sol de hoy sigo creando formatos de televisión. Aprendí a ser mi propia jefa gracias a esa experiencia en televisión, porque a los 22 años a mí me votan del canal. Ellos hacen un merge de dos empresas y les toca votar a 300 y pico de personas. Hasta hoy me vacilen con eso, me dicen, Erika, gracias que te votamos pirando. A mí nada, me he llegado. Después de que me votan del canal, el director musical de una obra de teatro que se llama José el Soñador, en aquel momento que yo había hecho el protagónico en Panamá, me dice, Erika, me acaban de nombrar el director musical de Rubén Blades, nosotros nos vamos ahora de gira, ¿tú te vendrías de corista de nosotros? Yo le dije, pero claro. Y él me decía, pero no sientes que es un paso abajo. Le digo, es un paso arriba, me vas a sacar de aquí. No es una cuestión de ego, es una cuestión de aprender y de ver el mercado que realmente me interesa. Cuando yo realmente conozco a Rubén en persona es cuando me toca ser su corista en los 90 para la gira de La Rosa de los Vientos. Una gira en la que él se enfocó en poder darle espacio a los músicos y artistas panameños y poder abrir puertas para Panamá en el mundo, esas puertas que él ya había abiertas. Para mí fue una linda experiencia y fue el preámbulo a que yo me fuera de mi país. Me fui a Miami y ahí empezó todo otra vez. Cuando yo era muy pequeña, recuerdo ver a Gloria Estefan y a Emilio Estefan en su momento tomándose el mundo con conga y recuerdo decirle a mi mamá, yo quiero que el mundo también cante mis canciones. Yo no tenía dudas, yo dije, voy para allá, me voy a comer el mundo, todo me va a salir bien y ahora llego y me va a abrir Emilio Estefan y me va a firmar y todo va a estar perfecto y error, error, error tras error. Cuando llegué, me vine con toda mi liquidación. Yo estaba recién casada en aquel momento. Me quedo unos primeros días en casa de una tía, hermana de mi mamá, que me abre la puerta de su casa, que es como una segunda mamá para mí, una madrina. Y al mes de estar tocando puertas, me llama la que era mi cuñada en aquel momento. Me dice, Erika, se metieron en el apartamento de ustedes, les robaron todo. En aquel momento yo me acuerdo que cuando me dan la noticia, primero lloro por el choque y después dije, ¿sabes qué? Ya sé, ese es papadíos diciéndome, ¿para qué regresas a Panamá? Mejor quédate ahí. Para mí es un choque, más el choque de venir aquí y de que las cosas no salieran como esperaba tan rápido. Se queda todo como en el aire y yo que había apostado mi vida, me quedo sin casa en Panamá, sin contacto en Miami, viviendo en casa de mi tía. El dinero mío que yo me había traído y se iba yendo. Yo no le quería pedir nada a mis papás. Yo dije, me las tengo que arreglar yo y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Si no sale nada, pues Dios no quería que fuera por aquí y me voy por otro lado. Pero no soy el tipo de persona que jamás tira la toalla. Empecé a hacer de todo. Hacía traducciones, inglés, portugués, español. Grabé cuanto jingle. Lo que me salvó la vida fue el portugués porque el mercado latino estaba saturado. Me fui a buscar un agente para poder hacer televisión, que era lo que yo pensé que me podía sacar a la luz porque la música no se abría. Pasaron ocho meses. Ya cuando a mí me quedaban 13 dólares en la cuenta, tenía las tarjetas topadas. La televisión me vuelve a abrir la puerta y entro como presentadora en Discovery Channel para todo Iberoamérica de un programa que se llamaba Vida en Línea. Yo soy Diego Dímen. Y yo soy Erika Ember. Juntos somos sus anfitriones en la nueva dinámica Vida en Línea. Eso ya me abre otro panorama. Ya tengo un trabajo fijo. Terminé siendo la cara del Florida Lottery, de Miami Herald en inglés y en español. ¡Qué éxito! 10-10-3-2-1 con María Celeste, 10-10-1-2-3 con Don Francisco. O sea, hice un millón de campañas. Eso fue como mi primer respiro dentro de Miami. Y en ese lapso me empiezan a grabar otros colegas porque yo no paro de escribir. Yo empecé a buscar mis propios medios y me iba a Sony con mis demitos debajo del brazo. Tocaba las puertas que podía para empezar a mostrar mi música. Cuando me di cuenta de que hubo un IR de una disquera que me dijo muy linda tu canción, Erika, pero muy femenina. Y me tocó más de una vez, en lugar de que mi crédito se fuera como Erika Ender, poner E Ender y pedirle a algún amigo o colega que cantara las canciones de hombres por mí. Entonces yo empiezo a colocar cosas en Argentina, en México. En ningún momento es que negué quién yo era, sino que busqué formas creativas para pasar por encima de la falta de visión que los hombres tenían en aquel momento. Y una vez que la canción entraba, ya yo decía presente, soy yo, Erika, soy mujer. ¿Te gustó mi canción? Y estoy súper agradecida por cada persona que no podía ver o que no podía ver mi música porque eso me hizo evolucionar, eso me hizo tener más confianza en mí mismo y eso me hizo transformar. Echale leña al fuego, Candela, que quiero ser la llama en tu hoguera. Y me graba entonces Chayanne, Candela y Ay Mamá. Ay Mamá, las cosas ya están tocando. Ay Mamá, la música está sonando. La emoción fue tan grande que yo estuve tres días llorando cada vez que la vi en la radio de rodillas, dándole las gracias a Dios. Más o menos sale el tiempo de la versión al inglés de Apuro Dolor de Sun by Four de Omar Alfano. Yo hago la versión al inglés, entran los charts también americanos. La versatilidad sin precedentes de Erika Ender en su faceta de compositora ha roto parámetros no solo como mujer, sino como profesional, teniendo sencillos musicales en todos los géneros hispanos existentes y con artistas de todos los estilos y edades. Azúcar Moreno en España, Tamara, Malú, muchísima gente del lado tropical, Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa, Giselle, Melina León, por el lado de México, Hash, mucha gente en el regional mexicano, Ana Bárbara, Horóscopos de Durango, Calibre 50. Desde el pop, rock, salsa, merengue y regional mexicano hasta el actual urbano, su creatividad, vanguardismo y buen gusto han sabido mantenerse con el pasar de los años. Ha tenido temas de telenovelas hispanas y brasileñas, país en donde también ha contado con sencillos musicales en portugués, como también su nombre aparece en listas de popularidad con éxitos en inglés. Más de 200 álbumes han sido grabados con sus temas en múltiples mercados y géneros musicales y en los tres idiomas en los que compone. O sea, megaestrellas de la música latina le deben parte de su éxito a esta compositora. Es que tú tienes 40 top singles. Más de 40 sencillos en primeros lugares de listas de popularidad en múltiples territorios. Ha batido todos los récords como compositora en la historia de la música, convirtiéndose en una de las más prolíficas y reconocidas. Me dicen que tú eres la compositora más importante desde Consuelo Velázquez, la creadora de Bésame Mucho. LA Weekly, un artículo donde hablan de los 20 compositores más importantes del mundo de la música en general. Tú eres la única hispana. Llegamos a Miami ambos con muchos sueños, yo jugando a productor y tú trayendo tus ideas que luego se convertirían en grandes éxitos. Cada vez más éxito es muy merecido, no solamente por tu talento, sino por tu pasión. Eso es algo que de por sí es muy difícil de mantener por tanto tiempo. Tú tienes una pasión muy grande por la música, por lo que haces y eso se nota, eso es contagioso para toda la gente que te conoce y que trabaja contigo. Tu musa y tu cariño, tus letras, ayudando a todas las personas que escuchan a través de nuestras voces, a través de tu voz, el mensaje tan bonito que llevas en tus temas. Una panameña con mucho sabor, con mucha poesía, su arte se ha manifestado de manera universal. Cuenta con más de 100 premios y reconocimientos, incluyendo dos Latin Grammys. Después del beso de Marc Anthony y J-Lo, la segunda anécdota del Grammy tiene que ser la apendicitis de Erika Ender. Para Erika Ender, no había obstáculo que impidiera recibir su primer Latin Grammy, ni siquiera una delicada operación. Mejor canción regional mexicana. Ataúd, Erika Ender, Manu Moreno y Mónica Vélez. Y el galardón fue por su canción Ataúd, en la categoría más difícil de ganar para una mujer. Es una categoría de machos, es regional mexicano. Eres la primera mujer panameña en recibir un Grammy. O sea, tu país se volvió loco, seguro. Creo que están muy felices y yo estoy mucho más feliz por haber podido llevar esa alegría. A mi país, Panamá, a todas las mujeres, para que sepan que sí se puede. Despacito. Sin fronteras, sin idiomas y sin muros. Gracias, Fonsi, por demostrar tu grandeza de que en el arte no se compite, se comparte. Por un Puerto Rico más fuerte y un beso, Panamá. ¡Panamá, Puerto Rico! Cuatro billboards, seis Latin billboards, Latin billboard song of the decade, dos discos de diamante, 35 de platino, 38 de oro, Leading Lady of Entertainment de la Academia Latina de la Grabación, Global Icon Award de SESAC, Horizon Award de National Hispanic Foundation of the Arts, ASCAP, SESAC, She Rocks Awards, entre muchos otros. Aquí estamos las Pandoras, grandes admiradoras tuyas. Eres una enorme compositora, enorme cantante. Estamos muy felices de haber cantado cantando. Te queremos mucho. Que viva Panamá. Mi amiga, mi hermana, mi cómplice. No sabe lo orgullosa que me siento de ti. Eres una gran compositora, eres un gran ser humano. Una gran artista. Esa sensibilidad, esa música, esa cosa bonita que le das a tu país y al mundo entero. Como es la vida de una compositora de su calibre. Si está andando en la calle y ¡pau! ¡Ven! 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 Yo creo que la inspiración está en todos lados. Yo soy una persona que para mí la vida misma es inspiración. Yo sigo observando todo. Todo lo que veo, incluso si estoy viendo un filme, estoy simplemente viajando. Todo el tiempo me siento conectada con la inspiración y luego veo algo que me trae una idea o un título. Puedo estar conversando contigo y pasó algo al lado que me llama la atención y de allí me puede salir un título. Hay muchas cosas que yo he escrito para otros colegas que es basado en la vida de otros colegas. Hay cosas que observo a lo largo de mi vida que me inspiran y por eso escribo y hay muchas cosas que son también experiencias personales. Art is made for sharing, not for competing. Whenever you sit down, looking for the best thing for the song, it's like having a marriage. Whenever you get married, you're looking for the best thing for your family, for your baby. To me, a song is a baby and I have to take care of it. And whomever I'm working with has to have that same frequency. So we're doing the best thing we can in order for that baby to shine. So I don't write with ego involved. I write with my heart. Yo les voy a contar que Erika me está ayudando a escribir algunos temas de mi disco y estamos felices y hemos hecho unas sesiones deliciosas. Dejas la piel en cada cosa que tocas. Dejas el alma en tus canciones, en tu música, arriba de un escenario nos haces disfrutarte muchísimo. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por siempre sacar tiempito para compartir tu talento conmigo y hacer canciones. Recursora de la revalorización del compositor musical como parte fundamental del éxito del artista-intérprete. Eres un gran ejemplo para todos los artistas y para los compositores. Tienes tenacidad, crees en ti misma, tienes un talento increíble, tienes una gran disciplina y eso hace de ti lo que hoy día eres, una mujer exitosa, una compositora maravillosa, una artista única. Erika, te quiero tanto y te admiro con todo mi corazón y con todo mi ser. Erika Ender es la persona más joven del Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Veo los colegas que entraron conmigo a la vez y yo digo, Dios mío, qué bendición tan grande que están entrando prácticamente a la mitad del tiempo que otros entraron. Cuando uno tiene claras sus metas, uno ubica temprano cuál es su sueño, uno se enfoca temprano y va detrás de él, pueden empezar a llegar frutos más temprano. No tienes que esperar al final de la vida para ver esos frutos. ¿Cómo hiciste para establecer un mecanismo de trabajo? Ahí es donde tú tienes que agarrar la creatividad y organizarla. Siempre estoy abierta a la inspiración, pero trato de disciplinar esa inspiración. Cuando escribo para alguien puntualmente, me siento dos horas de escucharte la historia y de ahí funciono como traductora de sentimientos. Es cortarle una canción a la medida, entender qué tiene en la cabeza y qué tiene en el corazón y qué le quiere decir a la gente. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar por cada amigo Esta canción de Agradecido escrita por la gran Erika Ender y este servidor aquí en esta misma sala. En tres minutos, en cada línea de ella, hay una pintura de mi vida. Para mí es un mecanismo de desahogo del arte. Al mismo tiempo, es un mecanismo para llegar a millones de personas. Siempre tengo hecho música queriendo conectar con el corazón de las personas. Es una canción tan bella. Es hermosa. Estamos todos llorando. Cada vez que siento para hacer una música, estoy pensando que estoy haciendo la trilha sonora de la vida de alguien. Eres inspiración, eres la representación de lo que es una mujer latina. Así que muchísimas gracias por poner el nombre de todas nosotras en alto, por representarnos y por regalarnos música de calidad. Respeto a esa mujer incansable, luchadora, tenaz, atrevida, talentosa. Todos nosotros estamos completamente orgullosos de ti. Eres un ejemplo a seguir. Te quiero mucho, mucho, mucho y agradezco tenerte en mi vida. Gracias por regalarnos tu arte, por el ser humano que eres, por ser una gran amiga, por ser una gran colega. Te amo, te adoro. Soy tu fan. Ender es sin duda alguna la mujer hispana más destacada en la industria de la composición. No solo en Hispanoamérica, sino en el mundo. Y su interminable lista de premios y récords lo avalan. Pero lo más importante es la energía, responsabilidad y compromiso que le imprime a todo lo que hace. Yo no hago esto pensando en el negocio. Yo hago esto pensando en que una canción tiene la capacidad de tocar millones de vidas y de cómo yo utilizo esa herramienta para bien. Por eso es que no me gusta escribir cosas ni que rayen en la vulgaridad, ni que hagan ningún tipo de daño al género humano. Hacer música responsable, que no denigre sobre todo a la mujer hoy en día, sino que le dé su lugar y la eleve para inspirarla a ser mejor. Ella para mí es alguien muy especial. Me ha enseñado que las mujeres sí pueden triunfar en un negocio donde los hombres han sido la mayoría. Erika Ender destruyó el mito de que la industria musical es una cosa de hombres. El hecho de ser mujer en un mundo de hombres me hizo mucho más fuerte entender mucho mejor a los varones. Por otro lado, entender que realmente cuando uno quiere lograr algo, lo puede lograr mientras sepa observar, ser empático, ser auténtico y entender que al final lo que cuenta es el resultado. Porque cuando uno muestra un resultado, nadie puede decir que no eres bueno en lo que haces. No hace falta ponerse una falda más corta para llamar la atención. Es simplemente utilizar el cerebro con la empatía para en ningún momento competir, sino aprender a que compartiendo podamos llegar a un mismo lugar y dar los mejores resultados. Tan trabajadora, tan talentosa, que pelea con hechos y no palabras por poner siempre el punto de vista de la mujer latina en la música y en la vida allá afuera en canciones que han marcado la diferencia para el mundo entero y para nosotros hoy. Por tu valentía, por tu trabajo, por tu ganas, por tu esfuerzo, eres muy grande. Eres un ejemplo para todos nosotros de seguir luchando, de nunca rendirse, de seguir creando música, ir buscando diferentes caminos y defender tu arte. Muchas gracias por ponernos a todos los autores de los latinos ahí en el mapa. Es la única latina en la historia en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 con un tema en español y la única en mantener el número uno más sostenido de la historia de Billboard, récord solamente alcanzado con anterioridad por la norteamericana Mariah Carey. Su canción Despacito como coautora le ha valido siete Guinness World Records. Officially the most popular video ever on YouTube. It is also the most streamed song of all time. Reaching number one in 47 countries. Been covered in almost every language you can Google. Justin Bieber popularized the part English version and really took off. Again, he got a second wind if you like Despacito from the Latin Grammys to the American Music Awards and now nominated in three categories for the 2018 Grammys. Look at you, Erica. Congratulations. Thank you so much. I'm so happy to be here tonight. Way beyond a victory to all of us involved. It's a victory for the Latin culture. Es la única compositora latina que cuenta con discos de diamante otorgados por The Recording Industry Association of America al igual que la única que ha sido nominada a la categoría Son of the Year de los Grammys en toda su historia. Tienes un talento increíble. Te admiro, hermosa. Y no solamente por la música que estás haciendo que literalmente ha tocado cada rincón del planeta sino porque también has procurado que sea talento con propósito como tú dices que sea parte de algo bueno y usar ese poder de la convocatoria que da la música para devolver y para ser parte de la solución. Así que estoy orgullosísimo de ser tu amigo, de ser tu colega. Celebro tu existencia y tu corazón aéreo sembrando luz y música en el mundo empoderando, inspirando, iluminando, construyendo puentes en el vacío, derribando la palabra imposible y demostrando que el mejor superpoder que puede tener un ser humano es la bondad. El primer tema inédito de la fallecida leyenda de la música regional mexicana Jenny Rivera titulado aparentemente bien arrasa en la plataforma de YouTube. Una vez más con un éxito tuyo en un artista grande y sobre todo en Jenny que tan recordada por todos y tan querida. ¿Te esperabas que hiciera este tema tuyo porque según sé se lo diste hace tiempo? Después de los premios Billboard habíamos ganado Airplay del año con 5 minutos de Gloria Trevi en el 2009. En el After Party me la encuentro, me la presenta. Ahí le dije me encantaría que grabaras algo mío y me dijo mándame mija mándame y le mandé. Pero nunca me enteré ni de que las escuchó y mucho menos de que las había grabado. Hace dos años atrás me llama Juan y me dice usted escribió el tema aparentemente bien. Le digo sí lo que escribí con la canción. Me dice me dice encontramos la canción y nos gustaría hacerle un homenaje como familia a Jenny. Me dice te quiero enseñar cómo quedó la canción. Me subo al auto con él y con Jackie empieza a sonar la canción. Yo escucho la voz y estoy esperando que cante el resto de la familia. No canta más nadie. Me volteo y le digo a Jackie cantas idéntico a tu mamá. Y ella te dice no. Me dice no es Jackie es Jenny. Me dice lo encontramos en un disco duro y cuando escuchamos esta canción que sabíamos que era inédita por la forma que la cantó y lo que dice la canción empezamos todos a llorar sin parar y dijimos esto tiene que salir a la luz porque los fans para la familia y para todo el mundo. Yo creo que es un momento mágico y milagroso. Qué hermoso. De inmediato se puso en el primer lugar de ventas en iTunes. También es trending número uno en YouTube el video de la canción. Hoy vuelve Erika Ender a la Castillera Estudio a hacer una linda canción. Escribimos una canción que se llama Tu vida en la mía. Esta canción se volvió el número uno número treinta en la carrera de Marc Anthony. Las composiciones musicales van mucho más allá del intento de generar éxito ya sea industrial, económico, artístico. Siempre he tenido la creencia porque lo he vivido que cuando tú haces las cosas de corazón y lo haces con una misión y lo haces con un propósito positivo la plata va a venir porque va a venir. Hay gente que se sienta como si fuera comida ráctica de canciones y esto me rima con esto y esto sale y ok puede ser un éxito para hoy pero no estás dejando un legado. Yo prefiero que el día de mañana 20, 30, 100 años después tú escuches una canción mía y digas ¡Wow! What are you doing with your music? What is your legacy through it and what are the roads that music can open to you in order to give back? Erika Ender, the legend. You have inspired so many people, broken new ground, just changed the game. Unbelievable career. The only thing more impressive than your massive talent is your massive, massive heart. Your heart is beautiful and sincere and you're an amazing songwriter and amazing producer. Se nota que eres natural, orgánica, tal cual, uno ve a través tuyo. Yo soy como una niña grande. Yo he tratado de que la vida siempre me siga sorprendiendo y de poder tratar de conectar con los niños internos de todas las personas en el mundo que escuchan canciones. Y no te hablo de una forma infantil, te hablo del espíritu genuino de la esencia. Y mientras más tú tocas las emociones de una forma que todo el mundo necesite de ese mensaje, más la música puede tener un alto alcance. Hacer música con responsabilidad es una forma de dar. Quizás hay algo en una canción que podría ayudar a alguien no cometer suicidio o no divorciar o entender qué estoy haciendo mal en esta relación. ¿Cómo puedo cambiar una inspiración para ser una persona A alguien que no puede hablar puede expresar con la música. La música tiene ese poder. Yo creo que la música y los medios son una gran herramienta que utilizada de la forma correcta puede hacer milagros y transformar vidas masivamente. Podríamos realmente hacer una diferencia. Que realmente estuviéramos conscientes como seres humanos responsables de lo que le dejamos al mundo cada vez que se enciende una cámara y se enciende un micrófono estaríamos viviendo de una realidad completamente distinta. Como cantante estuvo haciendo camino desde sus inicios en Panamá en 1992 pero no fue hasta el 2005 cuando su primera producción internacional Ábreme la Puerta le valió primeros lugares en varios países de Latinoamérica y Europa. Ábreme la Puerta del Corazón porque voy volando en tu dirección y confirma mi llegada a tu existencia primer álbum que lanzo internacionalmente y son 10 temas de mi autoría y una nueva es el segundo sencillo. Como luna nueva mi cuerpo te desea cuando tú me acaricias me suben la pared de ese disco se desprenden temas como Cheque al Portador entre otros este último marcando historia como el primer tema que representó a Panamá en el Festival Internacional de Viña del Mar en sus 45 años de Existencia. La venida siempre soñé con estar parada ahí y que Antonio Budanovic dijera mi nombre. Representando a Panamá Cheque al Portador en la voz de su autora Erika Ender. Yo viviendo en Panamá lo intenté dos veces mandé mis temas fotos, formularios todo a distancia pero no clasifique. En el 2002 luego de haberme mudado a Miami un colega muy querido y respetado de la industria Alejandro Jaén me propuso participar en el festival para el 2003 con un tema suyo representando a Estados Unidos. Y era la oportunidad perfecta pero no la tomé. Yo no quería solo la conveniencia para mi carrera y para mi nombre. Parte de mi sueño también era que se dijera mi nombre seguido del nombre del lugar que me vio nacer y que fuese por mérito propio y con una canción propia. Esperé un año entero y lo volví a intentar sola. El único tema en aquel momento que estaba mezclado de mi disco nuevo se llamaba Cheque al Portador y era completamente opuesto a las bailadas que se estilaban en los festivales pero me arriesgué y lo envié a ver qué pasaba. Meses después me entra una llamada de un amigo periodista chileno me dice te estoy llamando para felicitarte porque clasificaste y la nota en el periódico hace la salvedad de que Panamá entra contigo por primera vez en la competencia internacional tras 45 años de existencia del festival. Antonio Bodanovic dijo mi nombre y justo ese fue el último año en que estuvo como presentador del festival. yo no gané el festival en el 2004 pero gané en la vida salí en ese escenario siendo yo misma de arriba y debajo de él siempre eso me permitió sin querer causar revuelo y ser nominada reina recibir un reconocimiento especial como la favorita de los medios además de que mi tema estuvo en primer lugar en muchas radiovisoras del país por más de un mes en Chile para mí todo fue ganancia y lo llevo en el alma con la gratitud del deber cumplido sobre todo por servir como un instrumento vivo de que el que quiere puede. Ericka Ender autora e intérprete de la canción que representa a Panamá cuyo título es Cheque al Portal. Háblame más acerca de Cueste lo que cueste. Yo solo quiero cantar lo que escribo pero si nadie me ha oído cómo se logra el milagro de un sueño por cumplir. Una catarsis yo creo que es un disco donde plasmé momentos muy importantes en mi vida una transición que tuve durante esos dos años en que lo crees y que necesitaba desahogarlo a nivel musical. Eres un ejemplo de lo que es una mujer dedicada totalmente entregada a su carrera con pasión con talento. Erika Música es una compilación siempre incorporado a mi show Medlist de las canciones que me grababan otros además de las canciones mías que ustedes conocen como artistas. Tengo en mejor disco cantautor el disco Tatuajes honrada de tener estas dos nominaciones sobre todo por lo que significa para mí siendo dos facetas de mi carrera. Es un disco muy íntimo muy personal y muy especial en el que me concentro en el mensaje sobre todas las cosas. Yo siento que esto lo he vivido tal vez de otra vida como no lo sé Vamos a darnos un día para escaparnos los dos Quise hacer MP345 porque quise condensar a las dos Erika a la Erika moderna de hoy en día que escucha en formato digital y que compone para el formato digital y canta para el mismo conjugada con la 45 RPM que fue la que me formó como ser humano y como artista como compositora sin todas esas músicas que yo escuché y que me tocaron en el corazón y me marcaron de alguna forma tal vez esa niña y esa joven no hubiera aprendido a hacer lo que hace hoy en día La forma en que viste sus canciones depende de cómo lo sienta el momento en que esté y cómo lo quiera transmitir Yo saco discos cuando tengo la necesidad de decir algo cuando quiero expresar algo Lo que yo escribo para otros es muy distinto a lo que escribo para mí Me encanta sentarme a escribir una canción y escuchar cómo la interpreta y la adopta a otro artista pero me encanta también subirme al escenario y escuchar que la gente coree lo que yo canto Ha colaborado tanto en escenario como en grabaciones con múltiples colegas Estamos gozando pasando la chida de Erika está adentro Genial Si no hay nada que se de seguir en pie de guerra es un acto suicida Erika Andres come on out of here Ain't no mountain high enough Ain't no valley low enough Ain't no river wide enough to keep me from you Hemos tenido la oportunidad de escribir juntos hemos tenido la oportunidad de cantar juntos y conozco muchas facetas de tu carrera y por eso todo lo bueno que te ha pasado te lo mereces por ser una buena persona por ser una persona talentosa nos ha regalado tu música tu arte tu luz te quiero un montón Erika Andres maestra siempre ha sido pura luz pura creación eres una guerrera mantienes esa calidad y ese calor humano a donde quiera que va se enciende el cuarto Estoy muy feliz de hacer parte de su historia de su vida eres una mujer talentosa y tiene un corazón lindo Erika le ha cantado al amor al desamor y a situaciones múltiples de la vida incluyendo temas sociales que utiliza para crear conciencia temas que inspiran temas que duelen como hubiera sido pero que también curan y de una forma muy especial temas para su Panamá lo que para ella representa y lo que quiere proyectar de su país al mundo abriendo caminos y acortando distancia puertas de par en par por siempre en mi canal abriendo caminos Erika Ender es una de las 25 mujeres más poderosas en repetidas ocasiones en la lista de People en Español y de las 50 mujeres centroamericanas más poderosas de la revista Forbes Eres productora y eres compositora y eres intérprete también A mí lo que más me llama la atención obviamente es la música es mi forma de desahogarme mi forma de comunicarme mi forma de traducir sentimientos pero los que somos artistas de verdad tenemos muchas vertientes Su versatilidad no solo es notoria en la música me encanta inventarme lo que me pongo me he visto de muchas cosas que otros colegas me dan pero me encanta inventarme las cosas estoy haciendo mi vestido de partitura una puntada por cada partitura no sé qué va a salir de aquí pinto no soy pintora pero me encanta jugar con los colores Erika es una comunicadora en todo el sentido de la palabra como presentadora Mejorar las capacidades funcionales de los discapacitados Como oradora inspiracional Como actriz Teatro musical Campañas publicitarias Vocera de muchas marcas también Una película hace un tiempo atrás un papel muy pequeñito en una serie de Netflix con Sony Pictures que se llama Bloodline Me llamo Didi Huxley y soy la bartender del hotel Tiene el don de la palabra con y sin música el don de la empatía y el don de conectar He hecho alrededor de ocho realities como juez y la verdad es que para mí es una experiencia maravillosa porque es poder devolverle a la vida un poco a la gente que está empezando en esta carrera lo que yo aprendí cuando estaba en esa posición y es volver al piso y ser empática porque cada vez que yo veo a un muchacho ahí me acuerdo de cuando yo empezaba y siempre pienso desde la plataforma del amor cómo puedo darle un comentario que le construya porque una persona que está expuesta de esa manera si recibe un mal comentario y no tiene la seguridad le acaba su carrera le acaba su autoestima y tú no sabes los valores que tiene esa persona entonces siempre es importante estar pendiente de qué estamos diciendo de cuidar nuestras palabras y de cuidar la forma en la que llegamos a esa persona para que de algún modo cualquier cosa que podamos compartir le haga florecer me encantan los realities por eso todos afinaditos toda la energía que había la armonía entre ustedes me encantó sabes que te admiro muchísimo no solamente como compositora como cantante sino como amiga eres un excelente ser humano Dios te bendice tanto por dos cosas por talentosa y por ser un buen ser humano tienes mucho talento gracias y yo veo a Idol como una oportunidad de volverme a poner en ese escenario hace unos años trabajamos juntos y quiero decir que no solamente gané una compañera de trabajo sino que gané una gran amiga y aquí mi isla te ama y te adora la vida me ha regalado una hermana hermosa esa es mi hermana Erika Ender a la quien bendigo y con la quien celebro tantos años de carrera artística tantos años de versos y de melodías inolvidables vamos a ver cómo está su oído musical relativo a mi equipo decirles que los quiero mucho y que quiero apoyarlos ¿Quién es la ganadora de Vive la Música Cecil Vargas? su carrera en las comunicaciones la ha llevado a ser también una respetada productora audiovisual de exitosos formatos ya que así como crea canciones crea conceptos y contenidos de alta calidad y tan inusuales y únicos como ella misma de qué manera van en el mismo camino estos terroles en tu vida es como si tuvieras tres personas de la misma familia todos llevamos el mismo apellido que es el arte pero cada quien tiene su propia personalidad y de pronto en las cenas de familia se juntan y comparten la misma oración por así decirte la lección más difícil que aprendí en mi vida sin duda alguna fue no poder ser mamá yo sabía que tenía tres fibromas pero estaba buscando opiniones para poder salvar el útero entré a la sala de cirugía fue una urgencia y salí sin útero completamente obviamente fue doloroso incluso días después de que salí del hospital escribí una canción que se llama ¿Cómo hubiera sido? esa canción siento que en su momento me ayudó a sanar al igual que haber rezado mucho haberme dedicado mucho a papá Dios y decir bueno es tu voluntad tú sabrás lo que vine a hacer a este mundo lo acepté transformé esa energía que pudo haber sido negativa en algo positivo me reinventé de la mano de papá Dios y trato de ser un instrumento de él en esta tierra existen muchas personas en este mundo que han dejado un legado distinto y que han entregado amor de una forma distinta yo además de mi arte que lo hago con responsabilidad también quería dejar algo en otros seres humanos tía Erika pasamos nosotros sus hijos para saludarle de verdad la queremos mucho y le queremos decir que estamos usando todas aquellas herramientas que usted a nosotros nos enseñó es una persona que cada vez que hace algo siempre va dejando huellas de amor huellas de esperanza huellas de ilusión la verdad que muchas gracias por eso usted es un ser maravilloso lleno de luz que llena nuestro corazón de amor y mucha alegría la queremos demasiado un beso y usted no sabe lo que usted vale para nosotros la filantropía es su misión la razón por la que hace todo lo que hace siempre ha estado porque así nos la inculcaron desde pequeña abraza obras sociales con la misma o más pasión con la que abraza su música Erika Ender con su fundación quería ingresar a este centro yo veo seres que tuvieron falta de oportunidad y veo seres que necesitan una segunda oportunidad entonces lo que creo que hay que hacer es regenerar darle la oportunidad de encontrar la fuente correcta y hacer de ellos seres de bien para que no salgan a seguir el círculo de la violencia que ya paran al tener todo este estímulo dentro del centro su talento lo utiliza con un propósito en pro del bien común mientras más crece la carrera más intento utilizarla para crear movimientos ser una voz para alguien más y ayudar a que la gente aprenda a pescar no a darles el pescado sino a que todos encontremos los valores y la forma de pararnos firmes en la vida y ser cada uno de nosotros exitosos embajadora global de Special Olympics y en la lista Athena 40 de las mujeres con mayor impacto social a nivel global junto a nombres como Michelle Obama y Oprah Winfrey miembro del Atlantic Council for Latin America en Washington D.C. además de apoyar a otras causas humanitarias el autoestima y la empatía un ser humano que se ama a sí mismo y que ama a su prójimo es incapaz de hacer daño y siempre es capaz de hacerlo mejor por los demás se acciona para hacer el bien utilizando la cultura y entretenimiento para ello Erika hace música con propósito decidió utilizar los medios para crear conciencia sobre problemas relevantes como la educación en niños de alto riesgo social y como la música los ayuda a canalizar sus emociones hacia lo positivo Empezamos a abrir aulas musicales en ciertos albergues que ya habían pues hecho el trabajo de erradicar el trabajo infantil en ciertos niños y en trabajar psicológicamente a sus padres también los habían retornado a los colegios y nosotros allí dábamos aulas gratuitas de música luego fuimos expandiéndonos un poquito más y pues por una experiencia personal muy fuerte que viví en el basurero de mi país que se llama Cerro Patacón donde hay gente viviendo en medio de la basura vi cosas espantosas inclusive una niña preciosa como de 6 años que los ratones le habían comido los dedos a los pies y que me decía tía yo nada más quiero salir a pasear ese era su único sueño porque nunca había salido de allí algo tan crudo no me había tocado y cuando vengo bajando esa loma me encuentro con la escuelita en la que ellos tienen que bajar para estudiar que era también parte de ese medio ambiente entonces yo dije estos niños no tienen futuro de allí nació Taliembre yo estuve dos semanas llorando sin parar después de todo lo que vi ahí porque dije no puedo ver esto y dar la espalda y realmente dije si tenemos la credibilidad que tenemos tenemos el alcance que tenemos utilicémoslo para hacer el bien entonces llamé a mi crew y dije me voy a tirar esto al pecho se tiran conmigo y se subió todo el mundo la primera escuela la primera escuela que restauramos fue aquella su energía contagiosa hace que todos entren en esa filosofía de vida y aprendan a dar de sí a los demás es una persona que te enseña que si tú tienes posibilidades de ayudar a alguien pues utilízalas y ayuda a otra persona da un poco de ti para ayudar a una persona que te necesita el grupo del voluntariado es mi fan club hace 16 años que caminamos junto a un ser maravilloso que nos ha cambiado la vida de una manera inexplicable con su filosofía de vida nos enseñó a amar al propio creadora del proyecto Talenpro Talenpro es la prueba de que la voz en acción de nuestra nueva generación y la unión de un país apoyando su talento con propósito realmente hace la fuerza la palabra gracias a todos los que hacen esto posible se queda corta no ha sido una tarea nada fácil sobre todo en estos momentos pero cuando todos queremos todos podemos durante los últimos cinco años ha sido posible beneficiar a más de 18.000 niños y jóvenes hemos movido un voluntariado de más de 2.300 personas hasta el momento hemos logrado restaurar 36 escuelas primarias a lo largo de la nación mejorar las instalaciones de otras nueve realizar cualquier cantidad de horas de talleres de herramientas para la vida convivios y labor social alimentar a 3.877 niños y niñas de 0 a 5 años en riesgo de desnutrición por tres meses consecutivos como ayuda inmediata durante el pasado año y todas esas vidas que hemos logrado impactar y transformar positivamente han sido por medio de esta plataforma que a través de cuatro categorías artísticas permite que jóvenes de quinto y sexto año de secundaria expresen su talento en cadena nacional mientras que tras bambalinas van siendo transformados en agentes de cambio no solo profesional sino humanamente eso es TALEMPRO la unión del talento con el propósito su talento en escena sumado a su desempeño humano y labor social a lo largo del concurso es lo que les otorga el mayor de los premios su educación universitaria cada vez que voy de camino a la universidad no puedo estar más agradecida por esta oportunidad que se me ha brindado quiero agradecer la TALEMPRO y a IFARU por la gran oportunidad que me dieron de ir a Canadá a estudiar inglés estudiando medicina me ganó una beca para estudiar en Canadá me encuentro aquí en el aeropuerto que voy rumbo a Canadá a estudiar música en Madrid, España a estudiar la carrera de traducción en interpretación que ha sido un sueño para mí la carrera de ingeniería y poder graduarme de gastronomía en la Universidad Lecordom Blu, México pero más allá de esa educación universitaria todos los que participan en el concurso son preparados para ganar ante la vida para cumplir sus sueños y ser conscientes y solidarios a cada paso sabíamos que esto era mucho más que un concurso TALEMPRO siempre me hace recordar la razón por la que hago las cosas te enseñan principalmente a conocerte a ti mismo mostrar tu talento a tantas personas y al mismo tiempo hacer una labor social todos tenemos un talento de qué manera usamos nuestro talento para el bien de los demás ser mejores personas cada día salir de mi propia cabeza podemos ser lo que queramos ser siempre y cuando nos lo propongamos compartir cosas experiencias es muy bonito rogamos siempre de que nunca este proyecto se acabe nuestros jóvenes compiten en sus respectivas categorías pero todos comparten el propósito de haber ayudado y de seguir ayudando a más familias panameñas sobre todo ante esta dura crisis del COVID-19 a través de nuestro propósito familias sostenibles que provee a familias panameñas de escasos recursos herramientas y conocimientos para tener huertos caseros y crías de aves con la ayuda de todos nosotros incluyéndote a ti muchas familias podrán sembrar cultivar y cosechar sus propios alimentos no solo para su propio sustento sino para generar la semilla del emprendimiento familiar que les apoye a seguir adelante y mejorar sus situaciones porque como dice el viejo y conocido refrán no se trata de dar el pescado sino de enseñar a pescar súmate a este cambio hacia la sostenibilidad hacia la salud y prosperidad de las familias panameñas contamos contigo le han sido otorgadas las llaves de las ciudades de Miami y Panamá es embajadora cultural y comendadora de Panamá una artista multitalentosa una profesional excelsa un ser humano con conciencia y acción social una mujer única una panameña para la historia Erika M 30 años de trayectoria migrantes necesitan para la historia ść onia Franz